La nena se va a quedar hoy solita, quiere hacer un party bien cabrón Invito a todas sus gatitas, toditas fuman, todas beben, todas chic, chic Prendelo, que a tu casa hoy le llego yo, vamos a encerrarnos en tu habitación Para quitarnos las ganas, y si tú quieres nos matamos Pero prendelo, que a tu casa hoy le llego yo, vamos a encerrarnos en tu habitación Para quitarnos las ganas, y si tú quieres nos matamos Hoy lo hacemos en el pasillo del camino para tu alcoba, a ver como tú me lo subas Te traje cu, te traje wiki y un par de pilloras rojas, a ver como te descontrolas Para el caraco la mente sana, yo quiero marihuana Llama a tu hermana, pa' que nos acompañe en la cama El party es hoy, y hoy te bebe hasta por la mañana El party es hoy, y aquí obligao' que todo el mundo gana Vamos fumando pasto, ella y yo en su cuarto Con el volumen bien alto, mucho perreo escuchando Sus amigas están al lado, con el combo quemando La nota me está subiendo, mientras ella va bajando Capoteo en la cama, antes de darle flama Se la echo en la boca, hace gargaras y tragas Está bien rica pa' ganarle un pedazo de esa crica Tuve que hacerle helado el milón a los víctor y ovica Prendelo, que a tu casa hoy le llego yo Vamos a encerrarnos en tu habitación Para quitarnos las ganas, y si tu quieres nos matamos Y si tu quieres yo quiero agarrarte por la cintura Pegarme suavecito porque tu estas dura Besarte, tocarte, wow, que locura que tengas conmigo Nena es una aventura y no quiero compromiso Pero ya tu tienes permiso Pero ya tu tienes permiso De irte conmigo hasta el piso Mientras te cojo y te agarro Por tu pelo rizo y te beso la boca No sube la nota Mientras poco a poco nos quitamos la ropa La injusticia te nota Tu estás bien buenota Mientras tu te doblas yo te como la tos Todavía no estoy satisfecho Pero si se doble estoy hecho No le gusta en el pelo Que la eche en el pecho Pone la mano en el molo y se pone derecho A ella no le da vergüenza cuando me la clavo en el techo Que pa' que party, vente mami, esto se encendió Vendo otra jola, marina, rola que yo la prendo Si quieres fuma, dale, dale a la luz que yo te doy Si quieres bella, ya la quieto y yo ¡Dime la! La nena se va a quedar hoy solita Quiere hacer un party bien cabrón Invito a todas sus gatitas Toditas fuman, todas beben, todas chic, chic Prendelo Que a tu casa hoy le llego yo Vamos a encerrarnos en tu habitación Para quitarnos las ganas Y si tú quieres nos matamos Pero préndelo Que a tu casa hoy le llego yo Vamos a encerrarnos en tu habitación Para quitarnos las ganas Y si tú quieres nos matamos La historia de dejar a tu hija en tu casa Siempre va a ser la misma Ella es amante al perreo Y al bellaqueo Yo, it's the movie man MC Ceja Mendo Ghetto Ghetto Music Got Time Good job Nexus en el beat Yellow Records Studio 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 Studio